¿Quieres ver entrevistas locas? Cristo Rata. Recopilaciones de string King León. ¿Quieres ver Free Fire? Da Fonseca. ¿Quieres ver porno? Diali. ¿Qué? 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 ¡Vuelve a Free Fire! ¡Ya jugué a Free Fire! ¡El Free Fire es vida! ¡Valca! ¡Madr! Angelito de mierda De angel no tienes ni mierda Para de muerto Te voy a ver ¿Qué? ¡Párate, pide imbécil! ¿Qué no te puedes parar? ¿Qué contraparos son su mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué es la lissura? ¡No, no, no! ¡No, no!